Cuando la niña estaba muerta, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué lloran? No teman, solo duerme ¿Y qué hicieron los que no le tienen a Él en su corazón? Se burlaron, dice Inclusive le dijeron a Jesús que estaba loco Jesús que hizo le quita todo afuera Y le deja al papá, a la mamá y a su apóstol A la gente de fe Que entiende lo que Él dice ¿Y qué hacen? Oran, la niña resucita, le levanta No temas Nosotros nos vamos Es un positivismo barato Nosotros nos vamos a un lugar Y le decimos a la gente tranquilo Paz Dios tiene el control Alentamos su corazón abatido Porque Cristo hizo eso con nosotros Cuando las mujeres se acercaron Lo primero que dijo No tiemblen ustedes Ellos sí se pueden desmayar Ellos no creen Ellos sí pueden temer Pero ustedes no Hoy es un día de gran alegría Cristo resucitó Paz ¡Buscríbete! CC por Antarctica Films Argentina